Las fuentes decorativas de San Fernando de Henares. Desde su origen, San Fernando de Henares ha estado rodeado de huertas y acequias en las que el agua era la fuente de energía más importante. Cuando no existía la canalización de aguas en las viviendas, se recogía el agua en las fuentes del municipio, a las que acudían los vecinos con cántaros que se llevaban en carritos. En San Fernando de Henares, el abastecimiento de aguas estaba más o menos asegurado por medio de dos fuentes, situadas una en la plaza del denominado Palacio y otra en el patio de la Casa de Administración. La primitiva conducción de aguas al obre se utilizaba para el riego de la huerta chica y del arbolado de adorno, así como en el molino de aceite. En 1835, se hicieron obras para el aumento de aguas dulces, ya que con la instalación de la fábrica de tejidos, la demanda había aumentado considerablemente. En todas las culturas, las fuentes de agua son muy apreciadas y forma parte de la decoración de un paisaje. Es algo intrínseco en el ser humano. El agua ocupa un lugar preponderante en el inicio de la vida y en su conservación. En este movimiento tiene origen la vida, tiene lugar la mutación. Por consiguiente, el agua es la fuente de la vida. El agua de algunas de las fuentes de San Fernando de Henares lleva siglos brotando de sus caños, aunque la mayoría de ellas han caído en el desuso y el olvido, debido a que han perdido la vital función que cumplían en el pasado. En nuestras calles y plazas hay que diferenciar fuentes decorativas y fuentes de agua potable. En este primer capítulo nos centraremos en las primeras. Fuentes urbanas decorativas 1. Fuente antigua de la plaza fábrica de paños, en desuso. Hoy solo forma parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad, sustituida por los chorros y estanques de agua que hay a su lado. 2. Fuente rotonda de la calle José Alís Alís, de reciente creación, justo a la vez que se remodelaba la plaza de España. 3. Fuente del Parque Primero de Mayo, con 26 surtidores que funcionan de forma acompasada, regalando ese sabor relajante a los viandantes o personas que descansan en el parque. 4. Fuente en la rotonda de la avenida de Montserrat, justo donde finaliza y comienza la calle Rafael Sánchez Ferlosio. 5. Fuente del Trebo, denominada así porque tiene forma de trebo y está situada en la plaza del mismo nombre. Ocupa casi el 50% de la superficie de la plaza. 6. Fuente en el parque de la calle Comercio, lleva meses vallada para ser reparada. 7. Fuentes de agua no potable en la plaza de España, actualmente en desuso, por el abandono de la plaza. Una de ellas ocupa el paseo central que conduce al ayuntamiento. 8. Fuente o chorro en el parque Dolores Ibarruli, es nuestro particular jet dog, símbolo de identidad y chorro que alcanza los 10 metros de altura. 9. Chorros del parque Dolores Ibarruli, funcionan en verano, forman un octógono y sirven de diversión para los más pequeños, se refrescan los días de canícula. 10. Fuente en la rotonda de la avenida de Zarauz, una fuente de colores y lugar de celebración de los triunfos del Real Madrid para los vecinos de Parque Henares. 11. Fuentes en la estación de Metro Jarama, una de ellas lleva meses sin funcionar. Estas obras fueron inauguradas a la vez que se puso en funcionamiento la estación. 12. Fuente de la calle La Huerta, en el arcado el de ladrillo con tres surtidores, uno en el centro el de mayor diámetro y que eleva el agua más alto. 13. Fuente de la plaza Fernando VI, están en los bajos de la estatua y sirve de relax a las personas que se sientan en los bancos a su alrededor. 14. Fuente en la plaza de Ondarreta, seguramente la más bonita del municipio. Tiene forma de pirámide y por la noche suele estar iluminada. 15. Fuente en el paseo de los chopos, de nueva creación cuando con fondos del plan E se remodeló el paseo. Está situada justo enfrente de la puerta del rey. 16. Estanque en el parque Jarama, es el de mayor superficie del municipio. Tiene peces de colores. 17. Fuente en la plaza de Oloz Palme, con forma de flecha, y muy pocos saben que la punta se dirige a la puerta de entrada del ayuntamiento. 18. Fuente en el parque Jarama, seguramente este chorro y su estanque correspondiente es poco conocido por los vecinos. Está junto a la zona dedicada a las mascotas. No se considera que entren en el conjunto de fuentes o estanques, ni el cárter regantes, ni el ramal que bordea el parque Jarama. 18. Fuente en el parque Jarama.